Continuamos en su espacio de mañana y estamos en la entrevista central de su espacio de mañana. Vamos inmediatamente a presentarle el café caliente a nuestra invitada del día de hoy, a la licenciada Ramona Cáceres. Estaremos hablando de lactancia materna, un tema que está hoy muy en el tapete por el nivel de conciencia que han estado adquiriendo los diferentes sectores, las madres y hasta a nivel empresarial. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Gracias a tenerle aquí. Igual. Veo que usted trae consigo unas, como, no sé si es que a usted le gustan las muñecas, o es que es como una herramienta. Es como una herramienta. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Hablar de lactancia en este momento de crisis de leche, de la que obtenemos por la, por la, de la vaca. Ok. Porque hay precios que no se están dando. ¿Y por qué la mujer no está lactando tanto a su bebé? La mujer no está lactando tanto a su bebé, porque ella tiene muchos mitos y tabúes para iniciar su lactancia. De hecho, vengo a hablarles de los apegos inmediatos también, los beneficios que produce la leche materna, cuáles beneficios y cuáles el apego precoz, que estamos luchando con todas las embarazadas, o hablándole sobre la importancia de por qué debe pegar el niño inmediatamente nace. Tan pronto el niño nace en sala de parto, que le deja su condón umbilical, para que ahora sube la hemoglobina, después de cortado, entonces se seque el bebé e inmediatamente le estamos diciendo a la madre que le pegue al seno, porque los beneficios que tiene ahí son muchos. ¿Cómo son? Se produce la oxitocina, se activan las hormonas estrógeno y progeterona, y también ahí tenemos lo que son estos puntitos que toda mujer embarazada, algunas veces cuando están embarazadas, esos puntitos la madre quiere estarse leprimiendo a ver qué es, y es normal, bota un poquito de leche, porque la mujer a veces se preocupa cuando en su areola se encuentran esos puntitos, esas son glándulas de mangomeri, esas son las que se producen durante el embarazo y son las antibacterianas para lavar el seno. También motiva al bebé a pegarse al seno, porque esas glándulas también contienen grasa. Al contener grasa permite que haya una mejor succión. ¿Cuál es la diferencia? Pero, ay Dios mío, pero yo ahora que me estoy enterando. Bueno, ahí está. ¿Cuál es la diferencia de, podríamos decir, o cómo afecta, un niño que sea amamantado por los 6 o 7 meses, hay madres que hacen esto, que no le dan la leche fabricada, no recuerdo el término, artificial, sino el seno propiamente, un niño que está amamantado por 7 meses hasta que ya se entiende que puede recibir la alimentación, a uno que desde principios recibe la leche fabricada, no natural? Bueno, la diferencia es mucha y es clara. Cuando un niño, el atado con lactancia exclusiva, camina más rápido porque la leche materna contiene calcio. Echa los dientitos más bonitos, más rápido, porque también tiene calcio. La leche materna también se conoce lo que es, una diferencia de esos dos niños, es que camina más rápido, es más inteligente. El niño que se le da leche exclusiva del seno, también, yo digo, se nota la diferencia cuando ya están grandecitos, que ya tienen sus 5 años, que van al colmado. Porque van a comprar, por ejemplo, un pan y dicen, yo le di 10 pesos, deme 5. ¿Qué hace el que no fue lactado? Es un desayuno cognitivo mayor. Pide el pan y se larga. Entonces, en ese caso... Tenemos, excusa, Pablo, tenemos a doña Felicia para que sigamos el tema con un cafecito, como este es el café caliente. En ese caso, ¿es cierto que el niño que es amamantado, los lazos afectivos son más desarrollados? ¿Se tienen mejores ciudadanos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la lactancia tiene beneficio, tanto para la madre, la familia, el esposo, la comunidad y la sociedad y el país. ¿Por qué? Porque un niño que ha sido lactado, los beneficios se conocen. Y me preguntaba usted sobre el niño que es lactado, ¿verdad? Sí. ¿En qué se puede diferenciar de uno a otro? Esos niños se conocen. Porque los beneficios que tiene un niño al ser lactado, eso se ve. La madre que da seno, solo seno, transmite amor a través de su bebé. Porque está dando de ella, está dando de su cuerpo, le está protegiendo, le está dando cariño. Sabemos que hay madres, conozco, tengo amigas cercanas que lo han hecho así, que solo han amamantado de eso. O sea, solo lo han amamantado. 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 Por seis meses. Por seis meses, los siete meses. Esto tiene implicaciones para la mujer, que a veces hace que se limiten hasta dar el seno, tal vez por el primer mes o hasta los tres meses. Entonces, ¿conoce usted o nos puede decir de algunas políticas que se estén impulsando, desde salud, desde algunas instituciones para crear esa conciencia en las damas de que amamanten a sus niños? Sí, estamos trabajando, orientando a las madres en los centros de atención primaria, en hospital, en todo lado, sobre la lactancia exclusiva. Tenemos un bajo porcentaje, cosa que nos está preocupando, que otros países, más pobre que el nuestro, esté dando lactancia exclusiva hasta los seis meses. República Dominicana en estos momentos se encuentra muy por debajo en cuanto al porcentaje de lactancia materna. Hemos tratado de hacer planes estratégicos. Ahora estamos retomando lo que son los grupos de apoyo a la comunidad para ver si de esa manera logramos mantener integrada a esa embarazada, a esa puérpera, para que no nos deje la lactancia durante los primeros seis meses. ¿Y las damas que trabajan? ¿Cómo lo harían? Las damas que trabajan, hay una ley 895 y 896 que son las que protegen. La empleada tiene sus deberes y derechos. La empleada debe informarle al empleador que ella está embarazada a través de una prueba. Esos deberes, entonces, el empleador debe proporcionarle a la embarazada, empleada, un lugar donde ella esté más cómoda trabajando, donde ella se le permita irse a vacunar un día, donde ella se le permita ir a su control prenatal. Y la 896, que es ya la del posparto, ahí tenemos ya lo que son los tres meses, que ya están las 14 semanas, también se le paga un porciento a la mujer de acuerdo al sueldo que gana. Lactancia materna también se le paga su lactancia y por cada hora ella tiene 15 minutos para lactar. Yo he escuchado que hay muchas debilidades con ese pequeño pago que se le hace, usted se ríe, que se le entrega a las damas, tienen que ir mucho, no sé si es a la seguridad social, al lugar específico que tienen que ir para poder recibir esa colaboración económica. Y usted imagínese una persona que esté recién embarazada, con un bebé, que se le complique el recibir ese pequeño ingreso, ¿qué uno puede decir al respecto? Para recibir el ingreso solo tiene que llevar el diagnóstico, dónde le hicieron el parto, quién se lo realizó y dirigirse a la gerencia de área Duarte, desde ahí se envía ya con todos los datos a la región 3 de salud, la región 3 de salud lo transmite al ministerio y al servicio de salud. Bueno, señor presidente, podríamos decir, como le hice la primera pregunta, sabiendo nosotros lo costoso que está la leche artificial y el problema que está pasando, que quieren aumentarla o que quieren que le aumente a los productores por una necesidad propia. Y no sería un punto importante el hecho de que le intruyan a las madres. Pero ven acá, esto es hasta un asunto económico. Claro. Hasta un asunto económico, porque cada vez que tienen que comprar una lata de mil y pico de pesos, no le faltará el alimento esencial a ese niño, si desde un principio lo hace. Es mi opinión. Mira qué pasa, tienes razón, si nos ponemos a sacar cuenta cuánto cuesta darle leche artificial a un niño, donde va el biberón, el agua, el cereal, la azúcar, la leche. Yo digo que hay un descontrol entre la pareja, porque no es fácil, como está la situación económica ahora mismo, que la mujer se despierte en la mañana, mira, el niño no tiene leche. Y será un asunto que la mujer de hoy busca estética, es de que el seno... Licenciada, vamos a hablar de tabú. Estética. Estética, eso no, el seno no se cae, el seno tiene su anatomía, que es... Licenciada, vamos a hablar de tabú, vamos a hablar de tabú. Hay creencias entre las mujeres dominicanas que si da el seno, el seno se cae, si amamanta, se cae. Si amamanta, se pone gorda, si amamanta, se desfigura. Todos esos tabúes, esas creencias que hay, ¿tienen bases científicas? Esa base, eso que cree la mujer, no es cierto. El seno, el seno grande y el seno pequeño no tiene que ver para la lactancia materna y para que se pueda caer. La mujer que da seno se mantiene hasta más bonita porque recupera su figura más rápido, vive con menos estrés, porque no tiene... para la mujer que da seno y tiene que salir solamente su seno, un pañito si quiere, para lactar su bebé donde quiera que esté, porque aquí en este país se puede dar el seno donde quiera que usted esté. Hay otros países que... pero ya casi todos los países la mujer puede dar el seno donde quiera que se encuentre. A propósito de que en esta semana, y me corrige, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¿Qué impulsó a que se celebre esta semana completa o esta fecha en específico? ¿Cómo nació? ¿Cómo se dio? Hace muchos años se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Después estuvo la doctora Josefina Cohen de la Comisión Nacional de Lactancia Materna y un equipo que funciona en el Ministerio de Salud, organizaron desde hace muchos años lo que es para que surgiera la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Aquí la Lactancia Materna se celebra todos los años. Yo diría que no es porque pertenezco a esta región, pero esta región para mí es la que hace un excelente trabajo porque los medios de comunicación, los grupos de apoyo, las instituciones, tanto civiles como militares, se integran a la... Licenciada, es cierto, perdón, que antes de irnos, que la lactancia materna reduce los casos de cáncer en la mama. Reduce lo que es lo cáncer de mama en la mujer, porque una mujer que acumula leche en todos estos glándulos un día tienen que alterarse, pero si la madre está lactando, esos glándulos se mantienen activos, se mantienen bien. Por eso es importante que la madre dé seno, evite el cáncer. Sí, una última preguntita para irnos. Un ente fundamental en esto son las madres y la pareja, vamos a decir casi en un segundo plano, porque al final la madre es quien decide. ¿Cómo es la receptividad en esos grupos de apoyo en las comunidades? ¿Cómo es la receptividad? El logo de este año 2019 es que dice, empoderemos de la lactancia materna. Por eso es que los grupos de apoyo, la familia, la comunidad, el esposo, los hijos, todo el mundo tenemos que empoderarnos de la lactancia materna. Y se están formando los clubs en la comunidad de las madres. Por ejemplo, si en una comunidad tenemos 10 embarazadas, vamos a formar un club para que ella se mantenga informada sobre los beneficios que tiene la lactancia y dejemos atrás lo que son los mitos y tabús. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cómo se va a concluir? Para concluir el tema, ¿qué usted le recomienda y pide a la mujer franco-macorizana para que mejore la calidad? Que dejemos atrás mitos y tabúes, busquemos orientaciones, peguemos al niño al seno, inmediatamente nace, démosle el seno a la sala, cuando ya está en la sala, normal, y lactancia exclusiva a todos los 6 meses, seno, solo seno, porque entre más mamada, habrá más lechada. Bueno, gracias licenciada por su visita y interesante entrevista, muy motivadora. Bueno, usted vio a Carolina, estaba uy, 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 era pregunta y pregunta, ella parece que se está preparando bien. Qué bueno. Nosotros regresamos en breve, hay más contenido en De Mañana. Ok.